que tal mis queridos amigos de nuevo con ustedes aquí rapidito de regreso con otro tutorial hoy vamos a hacer una versión diferente de la leva quisiera invertir bastante tiempo y hacer lo mejor posible pero bueno el tiempo es corto vamos a hacer esta versión como les digo es de guillermo velásquez y los leones de la sierra de gichú tom guillermo velásquez caray un saludo para ellos en una ocasión donde no estoy tan convencido pero parece que el violinista era el invitado en esta ocasión de este disco de esta pieza de la leva era joel monroy parece que era a mí me suena que era de él que el del violín sin embargo puedo estar equivocado que este es una versión que la saque como casi la mayoría de las personas que tocamos huapango y que lo hacemos para acompañar grupos folclóricos y en esta ocasión pues bueno es una versión que me gustó es muy diferente a la versión que grabé anteriormente aquí está la leva en versión de guillermo velásquez y los leones de la sierra de gichú tiempo real más o menos iría así ahí está más o menos ahí quedó bueno ahora vamos con la parte lenta y aquí va más o menos en que empieza desde una escala desde el sol sol la si do re ok hay que darle un este un mordente desde el fa la fa la fa la sonido entonces sería otra vez esta parte con un mordente si pueden siempre donde hay en el espacio pues metan los mordentes se le da otro color otro sabor la sol no no para abajo Si, Re, Sol, Si Si, Re, Si Si Una nota más arriba Regresa Y brincando desde aquí Sol, Si, Re, Sol, Re Sol, Si, Sol, Re Para arriba La Entonces esta figura Para salir Hacia arriba La Va de nuevo esta salida Segundo dibujo Después del canto Se repite este segundo dibujo Dos veces Si ustedes escuchan esta versión Si la encuentro por ahí en internet Pongo el enlace Pero chequen Desde aquí Tiempo real Ojo Otra vez Ahí quedó más o menos En tiempo real Ahí va Lento Entonces es igual al principio Otra vez Dos Tres La segunda vez Otra vez Ok Va desde aquí Esa frase Porque es Digamos La más difícil Agarrar Va Do Sol, Si, Re, Sol, Su, Si Pa, La, Pa, Re, Fa Otra vez Hay que contar bien Dos Tres Cuatro Salida Tal vez Los enredé Un poquito Pero para Que tenga Sentido Tiempo real Desde la segunda vez Desde aquí Hacia arriba Sol, Si, Re Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Tres Un Dos Tres 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 Espero que se haya entendido mis queridos amigos, aquí los espero en la próxima ocasión Si gustan en comentar o que les comparta algún material, pues escribanme a este correo electrónico Una cosita más, si les gustó mi trabajo, denle un like a los videos Compártanlos con las personas que ustedes crean que les interese Para llegar a más gente y para que me vaya mejor a mí, que estoy subiendo los videos Bueno, aquí nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción De antemano te lo agradezco muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!